Se juntaron las ganas de estar contigo Vámonos pa' la oscura que nadie se testiga Tú eres mi diable y me quedo contigo Quemando y bellaqueando la noche entera Nadie está a tu nivel, dime todo lo que tú quieras En la cama hacemos las 50 sombras grey Y vamos a darle, que lindo que se te ve el encaje Que hacen juego con tu tazones Y a tu cuerpo le hago un homenaje Tú eres mi diable y me gusta estar en mi cama Meclando pastillas con ron, el humo y tu cuerpo Hacen una buena combinación Tú eres mi diable y me gusta estar en mi cama No sé qué nos pasó, la nota nos subió Y la verdad que se siente cabrón Hace poco se la conozco Y me vuelvo loco cuando veo su foto Y la química que hay entre nosotros Cruzando miradas que la provocó Y siempre me llama cuando quiere más No dudes que te voy a llegar Mezclando pastillas con ron, el humo y tu cuerpo Hacen una buena combinación Y vamos a darle, que lindo que se te ve el encaje Que combinan con tu tazones Y a tu cuerpo le hago un homenaje Tú eres mi diable y me gusta estar en mi cama Mezclando pastillas con ron, el humo y tu cuerpo Hacen una buena combinación Tú eres mi diable y me gusta estar en mi cama No sé qué nos pasó, la nota nos subió Y la verdad que se siente cabrón Hace tiempo no sentía lo que sentí Cuando te montaste encima de mí Toda la noche, baby Te quiero saber si para la otra noche yo te llamo O te tiro un teto para ver si nos encontramos Con casualidad Que aquella noche pudimos conectar Se juntaron las ganas de estar contigo Vámonos por la oscura que nadie se testiga Tú eres mi diable y me quedo contigo Quemando y bellaqueando la noche entera Nadie está a tu nivel, dime todo lo que tú quieras En la cama hacemos las 50 sombras grey Tú eres mi diable y me gusta estar en mi cama Mezclando pastillas con ron, el humo y tu cuerpo Hacen una buena combinación Tú eres mi diable y me gusta estar en mi cama No sé qué nos pasó, la nota nos subió Y la verdad que se siente cabrón Tú soy boca, baby Tú soy boca, baby Hach el man y con debil Y me lo fui a boquín Yo regreso Meiti Fernández Rebic Yo regreso con ron, el humo y tu cuerpo Yo regreso con ron, el humo y tu cuerpo Gracias.